Bienvenidos a Who's Error Is It Anyway, la charla donde el código está inventado y los puntos no importan, excepto ahora en el Cajut, así que presten la atención a las pequeñas pistas. Mi nombre es Hernán Rachert, me dicen Sherman y mi Twitter es Sherman Tercero, ahí está el link de Twitter y acá no se ve mucho, pero es el link a la charla que a su vez tiene otros links, todo muy meta. En el principio estaba JavaScript. Había otros lenguajes antes, pero siempre quise empezar una charla diciendo eso. Y además preguntarles, ¿quién de acá empezó a programando con JavaScript como primer lenguaje? Bien, algunos. Yo no empecé con Turbo Pascal, pero son bastante similares. Básicamente yo estoy acá para decirles que estuve investigando mucho y me di cuenta que JavaScript es grande. Y es grande porque es el lenguaje de la web y a partir de iniciativas como Node, React Native, Ionic, también se corre en todos lados, como su primo Java. Y como dice la ley de AdWords, cualquier aplicación que pueda ser escrita en JavaScript, eventualmente será escrita en JavaScript. O en el problema es que JavaScript como lenguaje es un lenguaje muy libre. Es un lenguaje que es multiparadigma. Vos podés escribir de manera imperativa, funcional, orientado a objetos. Podés crear variables globales, podés mutar, podés hacer un montón de cosas. Y el problema cuando tenés un ambiente que es tan libre es que vos podés tener todo el cuidado que quieras, pero si algo puede fallar, eventualmente lo hará. Dios, ¿por qué odias mis regex? Entonces, ¿por qué usamos JavaScript? Básicamente, como lenguaje vamos a querer estar un poquito más restringidos. Y en esa restricción lo que vamos a querer hacer es estar tan apretados que ni siquiera puedan entrar los bugs. Así que básicamente vamos a querer usar JavaScript porque, por ejemplo, protege nuestro código. Como escribí en un blog, Guardians of the Code, que acá están los links para verlo en español y en inglés, cuando nosotros programamos estamos definiendo contratos, ya sea implícita o explícitamente. Muchas veces esos contratos que nosotros definimos van a estar dados en forma de documentación. Por ejemplo, acá está la documentación de la función indexOf de un array, que básicamente te busca un elemento en un array. Donde no quiero que lean todo esto, pero sí que se fijen en la cantidad de código que tenemos, no de código, de documentación que tenemos sobre el segundo elemento, que encima es opcional. Si nosotros tuviésemos que programar esto en JavaScript, probablemente haríamos algo como esto, en el cual tenemos un montón de código o bastante código antes de hacer la búsqueda en sí. A esto se lo conoce como una precondición. O como sacado de Wikipedia, en la programación un guard es una expresión booleana que debe ser evaluada como verdadera para que el programa continúe por la rama en cuestión. Una cláusula de guard es un chequeo de integridad llamado precondición y es usado para evitar errores durante la ejecución. Entonces, las precondiciones básicamente protegen a nuestra función de quien la llame. Tenemos algo similar que se llaman las postcondiciones que nos van a proteger a la función de sí misma. Entonces, nosotros podemos usar TypeScript para sacar ciertas precondiciones de nuestro código y ponerlo en el sistema de tipo. Entonces, si bien acá vamos a aumentar un poco la complejidad de nuestro código, porque de repente tenemos que entender tal vez qué significa generics, por ejemplo, ciertas restricciones que antes teníamos en el runtime, ahora las pasamos al tiempo de compilación. Pero es importante saber que no todos los compiladores fueron, no todos los sistemas de chequeo estático fueron creados iguales. Y acá, por ejemplo, tenemos una condición que no la podemos sacar y poner en el sistema de tipo. Que si tuviésemos otro, por ejemplo, como Idris, que tiene otras funcionalidades un poquito más restrictivas, tal vez sí podríamos. Al hacer esto, de repente, nuestro código se vuelve un poquito más seguro, donde si nosotros queremos pasarle un string a una búsqueda de un array de números, el compilador nos va a putear y nos va a pegar. Entonces, básicamente, TypeScript se convierte en la policía que enfuerza nuestros contratos. Entonces, ¿por qué usamos TypeScript? Básicamente también porque funciona como una documentación viva. Entonces, nosotros ahora vamos a... Les hago una pregunta. ¿Qué devuelve el método fetch de Windows? ¿Una promesa a qué? Una promesa o una respuesta. Y esa respuesta vos le podés aplicar el método JSON. Y ese response.json, ¿qué devuelve? Una promesa al objeto. Final response. Vamos a ver si todo funciona. Tenemos el fetch en el Visual Studio Code. Si yo aprieto punto, de repente el id me está sugiriendo dos métodos, den y catch. Básicamente eso me está dando a entender a mí que tenemos una promesa. Y si yo agarro y me fijo qué es este x que teníamos acá, puedo ver que x es un response. Me lo está diciendo mientras voy programando. Y si pongo JSON acá y me fijo qué era, también me dice, mirá, es una promesa a any. ¿Algo de esto para después? Tarán, se terminó la demo. Entonces, ¿por qué usamos Tyscript? Porque tiene buena inferencia de tipos. Mucha gente que utilizó Tyscript tal vez, perdón, que utilizó lenguajes tipados como Java, tal vez se asqueó de ver cosas como estas. En el cual tenemos una clase que tiene un método donde cada paso en el camino tenemos que definir de qué tipo es nuestra variable. Si nosotros usamos Tyscript, el código se vería más o menos así. Donde nosotros ponemos const y let o var y automáticamente Tyscript es lo suficientemente inteligente para inferir que s1 es un string y x va a ser un número. Y ni siquiera Tyscript, esto es Javascript. Acá no hay nada que sea de Tyscript en sí. Nuestro código va a ser tan bueno como la menor cantidad de tipos que nosotros le tengamos que definir. Y acá les voy a mostrar un poquito, no importa si se entiende o no tanto, pero lo que quiero que vean es que no hay ni un tipo definido acá. Estos códigos que realmente lo podrías poner en Javascript, sin embargo, está fuertemente tipado y si cometemos un error, Tyscript nos va a pegar. Entonces, ¿por qué usamos Tyscript? Además, por la gran comunidad. Inicialmente popularizado por Angular, actualmente pudiéndolo usar con soporte oficial de React, y próximamente incluso W3 va a estar escrito en Tyscript. Podemos ver, por ejemplo, que en el estado de Tyscript, perdón, que salió hace muy poquito, el flavor más usado todavía sigue siendo ECMAScript 6, pero le pisa los talones Tyscript. Y si ven cómo fue progresando en los últimos tiempos, la verdad que progresó un montón. O sea, cada vez más la adopción es más alta. Entre otras cosas, por ejemplo, porque Visual Studio Code, ¿quiénes de acá usan Visual Studio Code? Bien, un montón. Está escrito en Tyscript y parte de la razón por la cual es tan genial es por eso. Entonces, conclusión, ¿por qué usamos Tyscript? Tyscript, para tener más confianza en el código que escribimos, disminuyendo la cantidad de errores. ¿Pero qué son los errores? Vamos a ponernos un poquito filosóficos. Básicamente, cuando nosotros programamos, en general programamos para el camino feliz. Eso quiere decir que si yo tengo que hacer una registración de usuario, voy a suponer que el formulario da todo bien, de que cuando tengo que agarrar y pedir, no sé, una contraseña, tengo que leer un archivo, leer una contraseña para la base de datos, conectarme a la base de datos, insertar el usuario, seguramente no está repetido, enviar un mail de confirmación, te voy a hacer un montón de cosas y en general lo que programamos lo programamos para el camino feliz. Pero a veces pasan cosas. Y nuestro código dobla por Monroe. Entonces, voy a básicamente hacer muy burdamente unas tres categorías de a qué son los errores. La primera serían los bugs, que tenemos los famosos bugs autoinfligidos, o, por ejemplo, los bloopers de programador. Este me sigue doliendo. Donde muchas veces estos pueden ser, por ejemplo, por typos. ¿Alguien ve el error acá? Básicamente, si Willy le hubiese pegado con la derecha en vez de la derecha, tal vez nos hubiese ido un poquito mejor en el mundial. A veces es por una coerción de tipos. Entonces, si yo uso el método prompt del navegador para elegir un número, yo lo estoy guardando en una variable número, así que claramente es un número. Después estoy buscando dentro de un array de números por este número y, lamentablemente, nunca va a pasar por acá, porque prompt me devuelve un string. Este tipo de errores, Tyscript tranquilamente los va a encontrar y nos va a advertir sanamente, tal vez estás haciendo algo mal. A veces nuestros bugs son porque tenemos un estado muy complejo o una cuestión de tiempo en el cual Tyscript no va a ser tan literal en los errores, no va a ser tan fácil, pero tiene herramientas por las cuales nosotros podemos modelar las cosas de cierta manera para tratar de disminuir los errores en lo mayor posible. El siguiente tipo de errores son lo que se llaman las situaciones excepcionales. Que, por ejemplo, en registrar a una persona, nosotros ya podemos prever que un usuario que ya existe es, tal vez no es el caso principal, pero es un caso que tenemos que contemplar y que lo vamos a tener que mostrar de alguna manera. O, por ejemplo, en un Twitter, si borraron el Twitter al cual vos te hacías referencia. Este es el más polémico de todos, de si es una situación excepcional o no, que es el error 500, que yo diría que si estás en el frontend y haces un request, tenés que esperar que del otro lado sea un 500. Si estás en el backend y tenés que enviar un 500, probablemente sea porque tuviste un error inesperado. Que es el siguiente tipo de error. Que en general es algo así como un autos memory y o el famoso OSNAP. Entonces, ¿cómo evitamos estos errores? Evitarlos no los vamos a evitar. Pero podemos tratar de reducirlos. Entonces, el primer bastión que vamos a tener es fail fast and furious. Como dice un filósofo argentino contemporáneo que está ahí. Hola, Gonza. Es malo que un avión no despegue, pero es mucho peor que explote en la mitad del viaje. Así que si algo va a fallar, más vale que sea lo antes posible. Y para fallarlo, lo más rápido posible, que falle en tiempo de compilación. Hola, Tyscript. Por otro lado, hacer que nuestro sistema de tipo sea lo más restrictivo posible. Si nosotros en nuestro tsconfig habilitamos el strict true, lo que vamos a hacer es hacer que Tyscript nos pegue con toda la fuerza que tiene disponible. Entre una de esas cosas, por ejemplo, en este código donde yo estoy pidiendo un elemento por ID, header, y después seteando el innerHTML de eso, no parece haber nada malo acá. Pero, ¿qué pasa si header no encuentra? GetElementById está tipado automáticamente como un elemento del DOM o el valor nulo. Y acá Tyscript sabe que header puede llegar a ser nulo y no existe innerHTML de nulo. Entonces nos va a obligar a que hagamos algo de este estilo, donde tengamos que chequear previamente de alguna manera que header exista. Esto, Tyscript tiene una herramienta que se llama Custom Guards, que va a hacer que, sabe que si yo me meto acá, o sea, la única forma en la que yo entre acá es si header es del tipo DOMElement. Y la única forma que entra acá es si es del tipo nul. Con esto resolvemos el problema de $1,000,000,000, que es el null pointer exception, que se lo conoce como $1,000,000,000, porque eso es lo que se asume que cuesta en la industria. ¿Quién no ha tenido un null pointer exception? Al menos que usemos any. Entonces hay que evitar usar any a toda costa. Y usar su primo menos conocido unknown, que básicamente, como el GIF dice, no tengo absoluta idea de qué es esto. Unknown es un tipo que salió en la versión de Tyscript 3 y que, al igual que any, comparten la propiedad de que cualquier cosa se le puede asignar a ese tipo. Un número, un string, un booleán, un objeto, cualquier tipo de Javascript. Pero, si yo tengo una función que, por ejemplo, espera un string, yo no puedo pasarle un valor a un null. Me va a tirar un error. Si le paso un any, va a funcionar en el sistema de tipos, pero probablemente no debería. O sea, hay algo que seguramente esté mal. Porque ese any puede ser un número y yo estaba esperando un string. Entonces, ¿cómo hago si tengo un unknown para poder pasárselo a un string? Y la forma medio cabeza sería castearlo como string. Pero esto es muy inseguro. Lo que vamos a querer es hacer algún chequeo de tipos dinámico. Entonces, podemos usar una librería llamada Parménides, que también la creemos con Gonza. Hola, Gonza. En el cual, acá tenemos una función string que va a fijarse si es un string. Si no lo es, va a tirar una excepción. Y si lo es, va a estar todo bien. Va a estar tipado bien estáticamente. Y dinámicamente vamos a tener las garantías necesarias. Esto se puede mezclar con lo que llamamos control de frontera. El control de frontera, básicamente lo podemos pensar así. Como que nosotros tenemos todo nuestro código adentro de TypeScript bien tipado. Y de alguna manera vamos a tener que interactuar con el file system, con llamadas ajax, con strings que tal vez contienen adentro un JSON. Y la forma en que lo hacemos es la siguiente. Nosotros, por ejemplo, la función JSON Parse está tipada que devuelve any. Y por cuestiones históricas. Y no pueden cambiarlo a unknown, o van a tardar en cambiarlo a unknown, porque si lo hacen romperían un montón de código. Pero nada nos impide que nosotros definamos la función ParseJSON, que haga lo mismo, sea un pasamanos, pero que devuelva unknown. Al hacer esto, si nosotros queremos, por ejemplo, leer un archivo .json, después parciarlo y después usarlo, esto nos tiraría un error, porque unknown no tiene la propiedad name. Pero podemos usar la librería Parmenides, esta que acabamos de hablar, para definir un contrato, que otra vez, fíjense que acá no estamos... ¿Cuántos tipos ven acá? String y unknown. Esto de acá es una función de JavaScript que va a chequear dinámicamente algo. Pero por poner esto, vamos a tener la inferencia de tipos de que ahora Person va a estar bien tipada, y sabe que va a tener Person.name y Person.age. La siguiente forma que podemos reducirlos es usando tipos de datos algebraicos, en el cual nosotros podemos agarrar y decir que un tipo es la unión de dos o más tipos. Entonces, acá podemos tener el perro y un gato que comparten una propiedad que se llama species, que en una es dog y en otra es cat, y cada uno tiene una propiedad distinta. Y haciendo esto podemos hacer algo que se llama chequeo exhaustivo, en el cual si a nosotros nos pasan una propiedad que puede ser una de esas dos animales, nosotros podemos fijarnos si es dog, va a estar acá, y por el guard sabe que tiene la propiedad favorite human, si es cat, va a estar acá, y si está acá, no puede estar acá, no debería poder estar acá. Entonces el tipo va a ser never, y podemos usar una función como hacer never para tirar un error en el caso de que esto pase. La otra es hacer estados imposibles, que podríamos hacer una charla entera de esto, de hecho ya hay una, y acá les paso el link, que está hecha en él, pero que los conceptos se mantienen, y que yo les voy a hablar un poquitito de uno de estos patrones que se habla, que es el de remote data. Cuando nosotros tenemos que acceder a un valor que está en un servidor, en general tenemos cuatro estados posibles. Tal vez todavía ni lo pregunté, lo pregunté y estoy cargando, ya vino y falló, o sea, por algún error genérico E, o ya funcionó y ya tengo el valor y un valor genérico T. Entonces un remote data podría ser la unión de estos cuatro valores. Al definirlo de esta manera, y hacer que todos nuestros valores remotos se definan de esta manera, ya no podríamos tener el tipo de error de que de repente está cargando, o nos muestran a nosotros en la pantalla que está cargando, mientras que en la realidad ya falló. Porque si está cargando está en el estado loading, y si ya falló está en el estado failure. Si nosotros hacemos que los estados que no queremos que pasan sean imposibles de que pasen mediante nuestro sistema de tipos, nuestro código va a ser más seguro. Entonces, esto es cómo podríamos reducir un poco los errores. Ya vimos, pero ahora, ¿cómo los manejamos si los tenemos? Bueno, originalmente, la primera forma de manejar los tipos de errores era con el valor de retorno. En C, por ejemplo, cuando nosotros abrimos un archivo, esto nos devuelve un file descriptor que puede ser nulo. En el caso de que lo sea, se llena una variable global horrible, en el cual tenías que decir, tipo, bueno, manejar el error, y en el caso de que no, hacer lo que tenías que hacer y después limpiar lo que hayas hecho. Que tiene el problema de que si tenemos que abrir muchos archivos, de repente, todo esto es código de manejo de error que termina ofuscando que era lo que queríamos hacer. Entonces, no era muy bueno esta forma de valor de retorno así nomás. Después salió entonces el manejo por excepciones. Donde nosotros tal vez tenemos una función que cuando pasa algo que no le guste, puede tirar una excepción. Entonces, acá tenemos la función var, que llama sot, adentro de un if. Después tenemos la función foo, que llama var, que llama sot, adentro de un while. Y tenemos al main, que termina llamando a todo. Y lo que tiene de bueno esto es que tal vez no tengo que manejar el error inmediatamente. Cuando vuelvo por retorno, lo tengo que manejar inmediatamente. Acá puedo desacoplarme un cachito, pero ¿qué tiene de malo? Y estoy rompiendo el ciclo de ejecución inmediatamente, y encima no hay nada que me diga a mí que el código que yo estaba haciendo podía fallar. Y justo encima en Tyscript, que las excepciones no están tipadas, realmente no tengo nada. Entonces, tenemos el problema de que el código que tira la excepción está muy lejos, puede estar muy lejos del código que la tiene que manejar. Entonces, no es ideal. Después están los callbacks, que ni me voy a gastar. Están los callback else. Así que volvemos al valor de retorno, algo medio de este estilo. Pero un valor de retorno un poquito más inteligente, donde, por ejemplo, usando promesas, nosotros cada vez que llamamos al den de una promesa, nos devuelve una promesa. Ahí me refiero a valor de retorno. Donde yo podría llamar a fu, que me devuelve una promesa. Después llamar a bar, que me devuelve una promesa. Después llamar a sot, que me devuelve una promesa. Y yo voy poniendo los catch de la misma manera que en una excepción. Yo puedo definir si quiero manejarlo un poquito más alejado. Pero ya el hecho de que me devuelve una promesa, a mí me hace saber de que puede funcionar o puede fallar. O sea, me obliga a chequear si algo falló o no. Y acá les muestro un código verdadero del código de Akamika, del lado de Bakken, cómo utiliza esto de las promesas. Donde yo para aceptar un aplicante, llamo una función cada uno de una promesa. Y después voy concatenando funciones que cada una medio que debería ser autodescriptiva, de qué es lo que hace. Y acá manejo todos los errores en este bloque de esta manera. Pero a su vez cada una de estas funciones puede tener sus propios catch. Y dije que es real, pero más o menos. En realidad el código es este. ¿Por qué? Porque yo no uso, hace bastante que no uso promesas, uso task por un pequeño problemita. Las promesas no están tipadas en el error. Y a mí me gusta, ya que estamos haciendo cosas tipadas, tengamos todo tipado. Entonces, ¿cuál es el problema? En JavaScript cualquier función puede tirar algo. Y no solamente un error, sino que puede tirar un booleán, un número, un string, cualquier cosa. Y como las excepciones, como ya dije, no están tipadas en TypeScript. Y acá les dejo un link al issue en el cual se está tratando de hacer esto, pero esto tiene hace dos años, está como awaiting more feedback. La verdad que no mantendría la respiración esperando que esto salga. No lo hice, creo una librería. Aparte de todo esto mezclado con el que el spec de promesas dice que si una función tira una excepción, esto va a ir en el catch así como está. Entonces, como las excepciones no están tipadas, no queda otra que tipar el error como any. La verdad que no sé. Pero si solo estás tipando en el success, te estás perdiendo la mitad de la diversión. De ahí que junto con Gonza, hola Gonza, creamos task, que es una forma, es como un símil promesas, pero que está tipado en el error. Y ya que estábamos, hicimos un par de tweaks más. Donde la idea básica es, básicamente usarlo como promesa. Donde yo acá tengo un task resolve. Después lo puedo mapear y forkear. Piénsenlo como si fuese un den. Donde a nivel tipos, la tarea que está tipada en el éxito y en el error, task resolve de uno va a estar tipada, si todo funciona bien, con number. Y no puede fallar task resolve, básicamente. El map inc, o sea, transformar a esta promesa pasándole esta función. Esta función no trobea, no tira nada. Pero yo no sé si tira o no. Entonces, cada vez que yo hago un map, un chain o algo, me veo obligado a agregarle el tipo de error a un error. O sea, si te pasa un unknown error es porque alguien tiró. Y esto me está obligando a mí a chequearlo. No sé si pasó o no, pero sé que puede pasar. Entonces, si yo tengo una función que sé que puede fallar y sé cómo puede fallar con la función don like number, puedo encadenarla, por ejemplo. Y fíjense, el error en el primer paso es never porque resolve no puede fallar. En el segundo paso, unknown error porque ya dijimos que sabemos que puede fallar, no sabemos si va a fallar o no. En el caso de que falle está unknown error. Y en el int que puede fallar, fíjense que yo acá no, ¿cuántos tipos hay? Uno, number. Pero Tyscript puede entender que esto devuelve una promesa rechazada, una task rechazada de don like number y lo agrega automáticamente a los tipos de errores posibles. Aún más, yo puedo hacer un catch de este error como podemos hacer el catch en Promesas. Y fíjense que yo acá estoy manejando el error don like number y lo estoy resolviendo con el número cero. Entonces, si antes los posibles errores eran unknown error y don like number, ahora solo tenemos unknown error. Entonces, les dejo acá un link a un video en inglés de una demostración de cómo esto funciona en Node con un ejemplo real del codebase de Akamika. Pero ya que estamos en el 2018, dije, vamos a hacer una prueba de concepto en React. Así que, perdón Jorge, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, ahí sí, Chris. La primera pregunta que les voy a hacer es, bueno, ya me dijeron qué pasaba si la promesa de un fetch funcionaba. Pero, ¿qué pasa si falla? ¿Qué me devolvería? Si yo me fijo y me va a decir any, porque como dijimos, las promesas no están tipadas en el error. Pero yo podría agarrar e importar el fetch de una librería hermana task, que es tztask fetch. Al hacerlo, me dice, mirá, then ya no existe. Está bien, uso chain en vez de eso. Y, pero, eh, si me paro encima de la X veo que era un response. Y el error ahora me dice, mirá, es un type error o el unknown error por el chain, básicamente. Si le saco el chain, es solo el type error. Ahora, los fetch, no sé si sabían, pero se pueden cancelar. Entonces, si yo agarro y creo un abort controller, que es la forma en la cual se cancela un fetch, yo puedo agarrar y pasarle como segundo parámetro al fetch una señal del controlador, punto signal. Y por solo hacer esto, y eventualmente si quisiera cancelarlo, lo único que tengo que hacer es llamar a controller.abort y con esto estoy abortando el request. No importa si lo aborto o no, por simplemente pasarle esta señal, TypeScript sabe que ahora tengo como posibles errores que tal vez abortaron y lo tengo que manejar. Y no solo esto, sino que entre las cosas interesantes, y por eso está bueno ver la documentación viva de esto, es, ¿qué pasa en un fetch si mi request me volvió un 404 o un 500? ¿Va por el fetch o va por el den? La respuesta es que va por el den. Pero no hay nada que te lo diga en sí. O sea, otra vez, y si encima estamos haciendo las cosas tipadas y queremos decir, no, bueno, yo quiero manejar los 404 por el camino del error, después voy a tener den y no tengo a nadie que me ayude. Entonces, vamos a mostrar un segundito una pequeña app en React que hice, que lo único que hace es mostrarme una lista de usuarios de una API. No hace nada más que eso. Si yo la cargo, me carga, me muestra el loading y después me muestra ahí cada uno de los usuarios. Ahora, para ver este código, esto es por un lado, está, ¿ahí se sigue leyendo? Bien. Entonces, tenemos dos componentes, básicamente. El principal es la lista de usuarios que estoy usando acá un custom hook, porque no podía hacer una charla en 2018 de React sin usar hooks. Entonces, yo acá estoy agarrando y diciendo, tráeme este recurso online y validámelo con este contrato de Parmenides, la librería que vimos recién. Fíjense, traten de ver cuántos tipos hay definidos en toda la aplicación. Acá no hay ni uno. Cuando tenga este tipo que me devuelve un remote data, esta estructura que dije que nos va a evitar cometer errores, yo voy a machear sobre esta estructura y por cada uno de los estados posibles voy a devolver un posible JSX que puede mostrar. Entonces, en el caso de que no se haya pedido notask yet, acá un circular progress, acá un error que el error me dice, si yo me paro encima, cómo es que puede fallar, y yo podría mostrar un error distinto en base a eso. Y en el caso de que funcione, me muestra que es una lista de usuarios. Bueno, pero fíjense que acá el contrato que yo le paso es un array de otros contratos. Si yo me meto a ver qué era esto, acá está, esto si bien parece que es tipos, no son tipos en sí. Esto es código JavaScript que puede funcionar sin TypeScript. Pero la parte mágica es que una vez que pasa por esto, yo podría definir acá, sí, esto es un tipo, en el cual yo tengo gratis básicamente que si definí esto, el tipo no lo tengo que definir manualmente. Va a hacer lo que yo le pase por ahí. Y acá tengo otra función, que es otro componente, que es un higher order component, que está usando esto de CSS en JavaScript, que también usando la librería de Material UI, que es lo que te da, bueno, lo de Material, y por suerte está tipado. Lo cual hace que yo pueda crear los estilos, definirme acá cuáles van a ser las props que va a recibir mi elemento, que va a ser el usuario que yo le estoy pasando y que le digo acá que lo está definiendo, y los estilos que acabo de definir acá. Por ponerle eso, si yo le paso un estilo que no existe, una clase que no existe, me va a putear. De la misma manera que si le paso algún dato, o si le paso, a ver, perdón, si yo le paso address, es parte de este autocompletion, que de repente yo sé cómo está mapeado todo esto. Entonces, voy a mostrarles un pequeñito, voy a cambiarle acá este contrato, y en vez de ser un número, espero un string. Mentira. Mientras, les muestro el siguiente código. Donde este es el hook en sí que hace toda la magia. ¿Cómo hace? Usando otros dos hooks. El del estado, que es el que me va a guardar a mí, el remote data en sí me permite traerlo y guardarlo, y el efecto que va a ser pedir en fetch del pedido, acá donde pueden ver, que si yo me fijo qué tipos tenía hasta ahora, era type error. Después voy a reyectear si no está OK, que esto es lo que les decía. O sea, viene por el, si en el caso de que metiera un 404 o un 500, iría por el camino del chain, o sea, por el camino del den. Pero eso estaría mal, porque después cuando le pida un body JSON, no va a tener lo que yo esperaba. Entonces, yo acá tempranamente estoy diciendo que si la respuesta está bien, mandala así como está. Si no está bien, metela dentro de un error response. Entonces, si yo acá, ya terminó. Si yo acá me pongo a ver cuál es el tipo que me devuelve, podemos ver que ahora tiene unknown type, error response y el type error. Y después acá estoy validando el contrato, que esto en caso de que falle me da un parmenides error, que yo acá le estoy cambiando el nombre básicamente a un invalid response. Y acá en el caso de que sea un type error, lo pongo como unknown error, porque básicamente son lo mismo. Son errores que no estaba esperando. Entonces, con todo esto, yo por haberle cambiado el contrato, de repente me tiro un error en la pantalla, con un montón de información que a mí me permitiría manejar el error correctamente. Ahora, esta es una prueba de concepto. O sea, claramente no le mostraríamos esto a ningún usuario. Pero el hecho de que nosotros tengamos el error tipado nos permite a nosotros saber qué es lo que puede pasar. Y sabiendo qué es lo que puede pasar, podemos decidir cómo manejar cada uno de los tipos de error. Muchas gracias.